¿Qué es el banco de clientes? Bancofear's initiative consists of individual loans for farmers. The agricultural loan addresses the food security issue from the producer to the final consumer. For instance, this client raises 3,000 chickens, complying with the hygiene rules set by the local health authority, Senasa. Mi veterinario me dijo que siempre tengo que inscribirme a Senasa, porque Senasa es una empresa de que ellos vienen a ver sobre todo la higiene, ¿no? Y vinieron y mi granja pasó. Bancofear is one of the five biggest lenders in the agricultural sector in Bolivia. The success of their credit has spurred the financial sector to venture into rural areas and support agriculture. Bancofear has demonstrated to other financial institutions that the agricultural sector can be sustainably financed, even when loans are given to small farmers, or when providing service in remote regions. A representative of Bancofear visits this couple who used a loan to buy farmland. Ellos nos han atendido cordialmente para adquirir el préstamo que nosotros hemos realizado. Entonces nosotros también, al menos yo, en mi opinión personal es que el bancofear es de garantía para mí, es lo que yo siento. Entonces por esa razón también nosotros hemos acudido a ese banco. The agricultural credit unit composed of experts in this sector is central to the management of an agricultural loan. Their loan officers are locals from within the communities and have often known the clients for a long time. Creemos que de alguna manera se contribuye, obviamente no solo es el crédito, pero se contribuye a darles un servicio que hasta ese momento no lo vi. Entonces también otro factor importante de nuestra presencia ha sido que hemos provocado competencia donde vamos, ¿no? Entonces en algunos lugares había una entidad o en algunos lugares no había ninguna. Cuando ha habido una entidad hemos provocado que mejoren las condiciones para los clientes. Bancofear operates in very remote rural areas. The personal contact with the loan officers is key. Even here at the Titicaca Lake in the highlands of Bolivia, the highest navigable sea in the world, which is used by these clients for trout farming, the bank's reputation is excellent. No, 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 no. Also, these sugarcane farmers chose Bancofear after having compared its services to other banks. A nosotros nos ayudó hartísimo el Bancofear. Nos tratan bien. Porque los fondos que depositan también en otros bancos nos descuentan. Cuando vos depositas tu platita, te lo descuentan. Porque así es en los otros bancos, ¿no? Mientras en el Bancofear depositas en Boliviano, no te descuentan nada. Una ayuda, una ayuda más para los pobres que están llegando y ojalá Dios que siempre siga, ¿no? Ayudándonos así, también nosotros para tener nuestra confianza en Bancofear. This trust in Bancofear extends to whole communities who benefit from their loans. A nivel comunidad, un poquito ya hemos progresado porque antes un poquito nosotros no teníamos ese apoyo del banco. Entonces, un poquito estábamos bajo, ¿no? Entonces, ahora con el banco que nos, casi toda la comunidad estamos, entonces, estamos mejorando. Este tractor sirve porque nuestra comunidad, digamos, es una comunidad grande, entonces no hay mucha maquinaria. Entonces, a veces salgo yo a trabajar, digamos, para otra gente, digamos, para otros vecinos que estoy colaborando también con esta máquina. Aquí tenemos un equipo comprometido con el banco, una comunidad que nos aprecia y creo que esos han sido los factores de éxito de la entidad. Hemos nacido casi sin recursos, pero con un fuerte compromiso de creer en la clientela, de otorgarles un servicio a poblaciones que realmente lo necesitan. Y que, pero el hecho de haber sido parte de las comunidades en este momento en las agencias tanto periurbanas como las rurales, nosotros nos sentimos parte de la comunidad. Y así nos siente la, así nos siente los clientes. Entonces, creo que ha sido parte del éxito y por eso estamos confiados en que se puede seguir expandiendo nuestras actividades. 11,800 individual farmers and counting are part of this agricultural loan program.